El Tren de Olivo Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu señor, no te tardes en venir El boleto no te cuesta más que dar tu corazón Y servir a Jesucristo, Él pagó tu redención El boleto está sellado para la ciudad de Sion Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu señor, no te tardes en venir Este tren espiritual que habita en el corazón Es un tren muy especial que no tiene desviación Este tren lleva directo a la célica mansión Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu señor, no te tardes en venir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!